Un asalto al Capitolio de Estados Unidos. Aquí el del moño, Pablo Iglesias ha salido, como el buen oportunista que es, para decir que esto demuestra que a la derecha tal y cual. Pero hay que decirle a este Cantabañanas que aquí en España los que han alentado rodear el Congreso, no hacer una manifestación frente al Congreso, rodear el Congreso. Los que asaltaron el Parlamento de Cataluña son los que están gobernando. Y ahora están trazando una estrategia a ambos lados del puente aéreo para garantizarse el poder por largo tiempo. Bueno, además de lo de rodear el Congreso, no olviden ustedes, rodear el Parlamento de Andalucía cuando salió un gobierno que no era el socialista con el de Izquierda Unida. Como cuando el PP ganó en Córdoba las elecciones. Antonio Nieto, 16 de 29 concejales por mayoría absoluta, rodearon el ayuntamiento y la salida de los concejales del PP estuvo llena de tomatazos y de insultos por parte de toda esta chusma. Pero aquí ojito.